Música En obras como audiencia siempre, siempre porque Sean Hammer con Spinetta, Almendra que volvió a obras también en un par de shows, después dieron un show en Long Tenis pero vi prácticamente a todos, vimos a Van Halen en vivo fue uno de los shows, de los dos shows más grosos que vi yo en mi vida porque el de Queen en Vélez y el de Van Halen en obras fueron realmente espectaculares bueno, después Chuck Berry, Bob Dylan, inclusive vi a Los Ratones porque cuando me tiraba al público también pude verlos lo que hago yo vendría a ser como cargas de profundidad en la guerra se define así todavía hay cargas de profundidad de la segunda guerra que siguen saliendo a flote y explotan y de hecho tuvimos muy buena respuesta para que un artista como yo tenga un millón de views en un tema de difusión yo lo considero haber alcanzado la meta que me propuse digamos que la mayor cantidad de gente dentro de lo que es el espectro nuestro lo adopte después lo demás con el tiempo nosotros, yo me acuerdo siempre de después del cuarto disco nuestro de Ratones bueno, sacamos un disco que fue muy exitoso es muy exitoso todavía que es un disco del año 90 donde cuando lo presentamos me acuerdo que fui a hacer una nota en lo que era aquella rock and pop de la década final de los 80 y bueno, todo el aluvión de llamados porque ahí sí funcionaba la realidad de la intercomunicación de lo que es broadcasting viste, no, hoy toca tema del primer disco ya empezaban a pedirte tema del primer disco en esa época, imagínate ahora ahora todo funciona así hay que aceptarlo como es porque obviamente uno después de que hace una obra que tiene llegada a nivel masivo bueno, el desafío es encarar para superarla nunca vas a saber si la superaste o no lo grabé con mi primer productor que fue Gustavo Gauri que fue el que descubrió a Ratones así que un disco que hicimos con tiempo muy contentos también y tiene un contenido fabuloso es un disco muy, vamos a decirlo muy ratón, para decirlo de alguna manera porque tomamos la decisión de volver al sonido de Ratones pero actualizado, digamos no, Ratones, viste cuando Ratones ¿cómo te puedo explicar? lo agarraron Gullot y Tot lo transformaron sobre todo había un integrante nuevo bueno, explotó girando porque fue un disco que llegó a todos los ámbitos este es más como que nos estamos haciendo cargo de una etapa de un sonido que si bien está renovado vuelve a tener ese recurso de ir directo al corazón, digamos ¿qué falta es? es Jesús va caminando por está volviendo del mar de Galilea y encuentra a un sordo mudo y bueno, hay un montón de gente que iba permanentemente rodeándolo alrededor entonces lo mira y le piden por favor que haga algo por él y hace como una con una hace como una pasta con la saliva y la tierra le hace sacar la lengua le apoya uno de sus dedos en la lengua y le tapa los oídos con los dedos y dice que significa en arameo en hebreo significa ábrete pero también ábrete abre tus oídos abre tu inmediatamente empezó a hablar y a escuchar y bueno a mí me gustó el concepto ese de que escuchen interiormente uno siempre piensa que la gente a veces no escucha ¿no te pasa? y entonces bueno es como tratar de evocar mantener ese ese concepto para hacerlo un poco también parabólico ¿no? no es tampoco meterme en querer ser endiosarme no sino más que nada para un intento personal nuestro de destapar algunos oídos y me compré un calzoncillo de lata no el matrimonio puede ser una enorme y extenuante pesadilla o puede ser algo que uno va comprendiendo que el amor va adquiriendo distintas formas en el caso nuestro con todas las idas y venidas de cualquier persona normal digamos nos propusimos siempre tener esa dinámica de que primero están nuestra preocupación por nuestros hijos aunque ya son ya son hombre y mujer pero siempre está eso y después lo demás mantener lo que logramos prácticamente desde la nada porque cuando yo conocí a mi señora vivía solo no no pasaba nada con nada entonces si bien ya era más más conocido no no era digamos lo que se puede decir una una super estrella digamos entonces eso es lo que mantenemos mantenemos ese espíritu que hace que en cualquier diferencia que ocurra o surja nos peleamos a muerte todo el tiempo pero siempre está el espíritu ese no nos olvidemos de lo que hasta donde llegamos porque eso también es amor te cuento la última vez que lo vi que fue un Boca River en Cancha de Boca yo estaba en el palco de de Fiboli y Boca River el partido se suspende el partido se había suspendido el domingo y se jugó un miércoles exacto claro cuando vino el primer gol yo estoy en el palco y todo gritando el gol y yo no sé por qué abrí la puerta de los palcos y en la bombonera el palco del segundo piso el piso era de césped sintético y abro la puerta y no había nadie y se abre la puerta y sale Diego corriendo y nos fuimos los dos corriendo y nos abrazamos en el medio así casi que nos cagamos al sopi gritando pero muy fuerte no salió nadie del palco bueno lógico estaban viendo pero no sé por qué él salió y yo salí fue la última vez que lo abracé esa fue la última vez que lo vi y con eso ya me voy tranquilo